SABADALO EL LURCAM KAPA KUGI AX KAPA KAAK KAPA 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 Yeshuabinale. Múnda múthia aranda le, a pedi aayu kundi a kalengal varum pahengaramana kalengal, varum annda swelli, nangana arayindam, fierce times, dangerous times will come, these are the days, Este es uno de los dos. Eso es lo que se acercó. Los españoles, los españoles y los españoles. Los españoles... Esos son los españoles que están enojados. Los españoles, los españoles. Simple. Ahora se les dice que los niños se lesionan a los que se lesionan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se está haciendo? Amarikávila, un mille tondipak, verimminan seller, un mille kandipatíth, vedamagyengalai, Thinamam 6th, oru website ondarkethi, 21st century, reformation, if you put 21st century dot com il come, Adilai, un mille, arayindukollu, Nana neppathu, arayaveilai, vathayai nalandam padikamu, Adilai, un mille, arayindukollu, Adilai, un mille, arayindukollu, Adilai, un mille, arayindukollu, The Romans, avarilai, theriyakadha, avarilai, arayindukollu, Roman trinity, Rome vandhi, Italia ilai thandirukadhe, Aungadhaan, poperikarar, in Rome, so, Jupiter, Mars, Venus, Ivergal, 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 Aungu, Aungu, Koolangu, Planets, Planets, Koolangu, Jibita, Jibita, And, Orange, Orange, Maas, 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 Myas, Seva, Panna, Koolam, Aduathath Venus, Venus, Una, Una, One, One. I think Venus is the blue planet, Planeta. Put Venus. There is Jopera. Evolavu, evolavu, púmi, ullukkavaike alamandu káattirik. Jopitarakudle párungo. Evolavu, evolavu. What is this? Venus. Ok. Mars, Venus, Jopera. In the 3rd time. What about Egypt? Horus, Osiris, Isis. 8th náte, Therithuvam. Trinity. Adathathi, Babylon. Samiramis, Nimrod, Tammuz. This is the Christmas. It is the Christmas. Nimrod, Shuriya, Samiramis. Samiramis, Sandera, Samiramis. They are the Christmas. Tammuz. That is the Christmas. Born December 25th. Dawn! And now it is the Christmas. Everything is their Eve. The Christmas. A Làm. The Christmas. The Christmas. Plase is the Christmas. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mágan, avarai búming ánupi ná, avar mattu en dán, adivu yindda dhevanai, vajipadutte thaiði ullavarir. Enda poza eneke, yáraim irikala. ¿Qué es eso? Magen hay Thavira, Jesucrithavai Thavira, Adi Vinna Devan, Jeshuavivin Thopan, Averai Yáru'n Ariyakr. ¡Adiós! Lóga, Batty, erum við þeirran. Ulaar, Batty, erum við þeirr? So, Yeshua, cuando Dario, Padi Padawan, a ver un character, en la vez nos Nángel aryavóndi yasai Velaipaduzen nára Ado Eđusappadte erikir Nángel Ellára Annyengam ángel Thén Kudijanukadam Selaar Marindhaka Thén Ponu Orhi Inimiyan Orhu Kádiyam Thén Honey Koukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukouk Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I've made another. Moses. And Aaron. Un señor hechoje en un país, Un señor d'fase en los chastres. Poruján te hizo el rey. No hay nadie. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ya no hay nadie, Ya no hay nada. Es el haz. Amén. Amén. ¿Cómo se puede que la gente seسب a un nombre? ¿No se puede que sea? ¿Qué pasa si el saludo de cifra? ¿Cómo se se puede que la gente se ve el trámite? ¿La gente se presentó a la gente? ¿Cómo se descanse? Pángal, Andhá, Idhézvayá, Nápanthíyél Oruvath Tholgkabatuk. Averdhá'n meyanná'l. Oray? Alright? Mujer pebreng Devernei Meyanad Uri Devernei Yehoahui Tholudu onendu Pinpetuvede Vittte Maeyakka Patte Jezebel in Purishan Ahab Israel in Rajabai Erunda Venn And the Nere Devernei 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 Velaegi Pohuk Paniinad Mandiravadam Devernei Appodiyahana Nereza Devernei Thandrundu Yezheikatharish Eyaanupirana Enggai Erukkaraan Yardhaupan Ondu Devernei Devernei Elyahui Erunda Apodiyy Idhe Devernei Devernei Ondu Rajabai Padhle I Know Nothing Said About Him The Tishbite Avan Yerundak yadam atum Orondam eh ilo Jezebel Yerundak yadam Yerundak yadam Yerundak yadam Sixik Yerundak yadam Dangan Yerundak 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 ¿Está bien? Elio So Satan Had His Miracle worker Jezebel Gone had his man Elijah Pargo Rindamodal Ipere One Ipere 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 Israel Janath Kue Maru Vatih Unatthapada Vene So Not That 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 Right Elio ¡Suscríbete! Jehová, 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 Jehová ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!